Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al episodio 5 de la vida y misión de Santa Mario Frasia. Estoy muy emocionada por el día de hoy, porque en este punto de nuestra historia realmente llegamos a ver la misión y el trabajo expandirse por todo el mundo. Llegar al himno fue un proceso rápido ni sencillo. En nuestro último episodio vimos la entrada de Mario Frasia en Nuestra Señora de la Caridad, su talento para trabajar con las niñas, su liderazgo inicial y la creación de las magdalenas, ahora conocidas como hermanas contemplativas del Buen Pastor. Le pedimos que considere lo que le atrajo al Buen Pastor, los dones que aporta en la conexión con su vocación personal. Courtney, me preguntaba si podrías compartir con nosotros qué fue lo que te atrajo del Buen Pastor. Por supuesto, estaba buscando un trabajo en el que pudiera trabajar con niños necesitados y sentir que estaba teniendo un impacto y marcando una diferencia del mundo. Y pude encontrarlo en el Buen Pastor. Gracias por compartir con nosotras y nosotros. Amigos y amigas, espero que hayan podido reflexionar sobre el camino que los llevó al Buen Pastor y cómo la misión se conecta con su vida e historia. Has dicho que la expansión de la obra por todo el mundo no fue un proceso rápido y fácil. ¿Cómo empezó todo? Mario Frasia era una animadora muy querida de su comunidad en Tours. Comenzó a desarrollar una excelente reputación entre los líderes de la iglesia, los funcionarios de la ciudad. A los cuatro años de su mandato como superior de Tours, recibió una petición del obispo de Angers para establecer una comunidad en dicha ciudad. Al mismo tiempo, había un hombre en Angers que provenía de una familia adinerada, llamado Conde Agustín de Neuville. El último deseo de su madre era que se abriera una casa para atender a las mujeres y niñas de la ciudad. Y le dejó una gran cantidad de dinero para que lo hiciera. Cuando Mario Frasia fue a Angers, de visita, se encontró con De Neuville y con varios otros. Además, había una casa para la nueva obra. Era una antigua fábrica de algodón llamada Tourne-Mine. Era vieja y se estaba desmoronando, pero serviría para la época. Mario Frasia aceptó fundar una nueva casa llamada El Buen Pastor, Alién Angers. Después de quedarse un par de semanas para poner las cosas en marcha, Mario Frasia volvió a Tour y dejó a cargo a la hermana Marie-Paul Baudin. Lamentablemente, las cosas no salieron bien. La hermana Marie-Paul era una persona muy temerosa. No parecía que supiera exactamente qué hacer. La nueva comunidad de Angers tenía muy poca comida, dinero y artículos para su casa. Cuando el conde de Neuville les dio una suma de dinero, la hermana Marie-Paul la enterró en lugar de utilizarla. Nadie en la ciudad sabía lo mal que estaban las cosas para las hermanas. La comunidad rogó a Mario Frasia que volviera. La hermana Marie-Paul dijo que no había manera que tuvieran éxito y ella también quería volver a Tour. No parece un comienzo fácil. Si Mario Frasia estaba al mando en Tour, ¿cómo acabó volviendo a Angers? Al final del mandato de Mario Frasia como superior a Entour, se decidió que ella y la hermana Marie-Paul cambiaran de lugar. Fue una decisión más difícil para Mario Frasia de lo que podríamos pensar y estuvo a punto de echarse atrás. De camino a Angers, se detuvo en el convento de las Ursulinas, donde era superior a su vieja amiga Pauline de Lignac. Mario Frasia tuvo una noche muy desconcertada y decidió dar la vuelta y quedarse en Tour. A primera hora de la mañana recibió la visita de M. Pasquier, que era sacerdote en la ciudad. Le dijo que había tenido una visión y que no debía acceder a sus temores, sino que debía continuar hacia Angers. Que era la voluntad de Dios. Así que se fue. ¿Qué pasó cuando llegó allí? Las cosas mejoraron inmediatamente con Mario Frasia al mando. Se puso a trabajar para descubrir el dinero enterrado, conseguir lo necesario para las hermanas, reparar las relaciones dañadas con los donantes y los funcionarios de Angers. También pasó algún tiempo conociendo a las chicas que estaban a su cargo, ya que les seguía gustando estar con las jóvenes. Sin embargo, la primera vez que visitó una de las clases, todas las niñas saltaron por las ventanas. Por desgracia para las niñas, estaba lloviendo fuera, así que no tardaron en volver a entrar. Mario Frasia levantó tranquilamente la vista de su escritorio y dijo, Oh, ya habéis vuelto. Eso es muy divertido. No sé si yo habría estado tan tranquila al respecto. Sin embargo, eso me recuerda su cita cuando dijo, a menudo me preguntáis qué tácticas utilicé para manejar a las chicas. Pues bien, justicia y amabilidad. Exactamente como hablamos en nuestro anterior episodio, ella recordaba lo duro que era ser una chica joven que vivía lejos de su familia sin sentirse apoyada. Su filosofía de atención se reflejaba definitivamente en esto. También dijo, tengan cuidado de no regañar demasiado. Sean serias pero llenas de amabilidad, especialmente con las recién legadas, porque no importa el color de sus lágrimas, siempre son amargas. Y si no son buenas y compasivas con ellas, podrían sucumbir a la desesperación. Volvamos a nuestra historia. Durante este tiempo, el conde de Neville y la condesa Geneviève d'Andigné se convirtieron en importantes amigos y donantes financieros. Madame d'Andigné se convirtió en la compañera de viaje de Mario Frasia y en una amiga íntima. Donó dinero para diferentes cosas, incluyendo la capilla donde Mario Frasia fue finalmente enterrada y una arboleda de tilos. El conde de Neville también se convirtió en un amigo cercano. Pasaba a menudo por la visita. Escribía cartas a Mario Frasia y a muchas otras hermanas. Y al final de su vida gastó la mayor parte de su fortuna familiar en el buen pastor. Mario Frasia llegó a llamarle el fundador del buen pastor. Realmente parecía que Mario Frasia era capaz de conseguir muchas cosas, en parte gracias a sus buenas relaciones con otras personas de la ciudad. Sí, eso es así. Bajo el liderazgo de Mario Frasia, nuevas hermanas comenzaron a entrar en el noviciado. En los inicios de Angel, el conde de Neville quería pagar una capilla que las hermanas, las niñas y la comunidad podían utilizar esta capilla. Al hacer los planes, Mario Frasia quiso tener 40 puestos para las hermanas. El conde de Neville se sorprendió con ese pequeño número y le dijo que el buen pastor iba a ser tan grande que podría poner 200 puestos y no serían suficientes. Resultó tener razón. Con Mario Frasia al frente, las nuevas hermanas llegaron a raudales. También en los dos primeros años empezaron a llegar solicitudes de nuevas fundaciones en diferentes ciudades. Como Le Mans, Poitiers, en Angers había muchas hermanas jóvenes, nuevas, pero no muchas mayores, bien formadas y sabias. En un momento dado, se necesitaba una hermana mayor y más sabia para ser la directora de las niñas, pero no había nadie en allí. Mario Frasia solicitó la ayuda de su casa original en Tour, pero su petición fue denegada. Se envió entonces una solicitud a la casa de Neville, sí, pero también fue denegada. Cada casa era independiente y autosuficiente. No compartían recursos y tampoco hermanas. Esto dio a Mario Frasia, así como a otras hermanas y al conde de Neville, una idea. ¿Qué pasaría si hubiera una casa centralizada que pudiera formar a nuevas hermanas y distribuir dinero y recursos a todas las casas? Eso aseguraría el éxito de todas las casas y no solo de una. Se llamaría el general alto. Sus hermanas y todo el mundo deberían haber estado muy emocionadas. Parece una forma mucho más eficiente de ampliar la misión. Era más eficaz, pero no todo el mundo la apoyaba. ¿Cómo habría que introducir un nuevo artículo en sus estatutos? El traslado separaría a Ange de Nuestra Señora de la Caridad, no en los estatutos, en las constituciones. No fue una decisión fácil, pero como decía a menudo Mario Frasia, todo por la misión. Al obispo de Angé, Monseñor Montol, le gustó la idea. Siempre había sido un gran partidario del buen pastor, pero el obispo de Tours se opuso a ella y pensó que él seguía siendo el responsable de Angé, porque la casa se había fundado desde allí. La hermana Saint-Paul, recuérdalo, también se opuso a la idea y dijo que no estaba en consonancia con el espíritu de San Juan Eudes. Muchos la acusaron de ser egoísta y orgullosa. Cuando le dijeron que debía defenderse, respondió Mario Frasia, prefiero ser la acusada que la acusadora. Mario Frasia decidió que tenía que ir a Roma para conseguir la aprobación del general alto, pero no estaba segura de a quién dirigirse allí. Una noche, durante las oraciones, se sintió tan impulsada que fue a su despacho y escribió una carta a un cardenal de Roma, aunque no sabía a quién. Pidió a este cardenal desconocido que presentara la solicitud de un general alto al papa, que en ese momento era Gregorio XVI. La carta acabó en manos del cardenal Olescalqui en Roma. En pocas palabras, le encantó la idea y él mismo había estado rezando por una fundación de este tipo. Se convirtió en el defensor del general alto en Roma. En una reunión con el papa y otros cardenales, el papa le preguntó sobre la oposición a la que se enfrentaba Mario Frasia. Había recibido varias cartas diciendo que la casa generalicia no era una buena idea. Preguntó Olescalqui cómo respondía Mario Frasia a tan abrumadoras críticas. Y Olescalqui respondió, no dice nada. El papa declaró, entonces, entonces debe tener razón. El papa y los cardenales estaban a favor del plan de Mario Frasia para el general alto. Obtuvo la aprobación unánime. Al hablar del general alto, el papa dijo, solo me molesta una palabra, Francia. Un sacerdote que le había apoyado mucho, llamado padre Colman, intervino. Le ruego que cambie la palabra Francia por universo. Y el papa lo aprobó y dijo que una obra como esta no podía ser sino universal. Parece que Mario Frasia no era la única, con una gran visión. El general alto fue aprobado el 16 de enero de 1835. Sin embargo, las hermanas no se enteraron hasta tres meses después. No hubo correos electrónicos ni llamadas telefónicas. Sin embargo, ese día en Angé, el 16 de enero, las hermanas estaban en el recleo del mediodía y oyeron tocar las campanas. Eran las 12 y 4 minutos y no era la hora habitual de tocar las campanas. Las hermanas no pudieron entender para qué eran. Más tarde se enteraron de que era la hora exacta en la que se aprobó el general alto en Roma. Es estupendo que se aprobara el general alto para que la misión pudiera expandirse por el mundo. Pero debió ser triste dejar de formar parte de Nuestra Señora de la Caridad. Sí, fue muy triste para Mario Frasia. Ella no quería cambiar el espíritu original y el carisma que dejó San Juan Eudes. Así que mantuvo todo lo que pudo. El nombre se convirtió en Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. El hábito se mantuvo prácticamente igual, con un pequeño cambio en el corazón de plata que llevaban las hermanas. Mario Frasia dijo que toda su vida sintió la pena de no poder reconciliarse con sus antiguas hermanas. Sigue extendiendo Nuestra Señora de la Caridad. Nuestra Señora de la Caridad también se expandió por el mundo. Y en el pasado reciente, las hermanas del Buen Pastor y de Nuestra Señora de la Caridad comenzaron a hablar de reunirse. Y lo hicieron el 27 de junio de 2014. Así que ahora volvemos a ser una sola congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Eso es genial. Estoy de acuerdo. Es un ejemplo más de cómo ser creativas y valientes para que la misión avance. Seguro que Mario Frasia también nos dejó muchos otros ejemplos de eso. Sí, muchos. ¿Cómo puedes imaginar? A medida que el trabajo se extendía a nuevos lugares, había nuevas necesidades que cubrir. Por ejemplo, en un lugar había un grupo de niñas que no podían hablar ni oír. Mario Frasia envió algunas hermanas a aprender el lenguaje de signos para que pudieran comunicarse. También envió algunas hermanas para que aprendieran a utilizar una nueva máquina llamada máquina de coser. Pronto empezaron a llegar peticiones de otros países. La solicitud desde Roma y Baviera. Ahora en Alemania. Llegaron rápidamente. Así que muchas hermanas también tuvieron que aprender nuevos idiomas para ser enviadas a estas nuevas casas. Todos estos nuevos lugares y nuevas necesidades se coordinaban desde lo que llamamos la Casa Madre en Angé. Otro ejemplo se ha convertido en algo legendario en el Buen Pastor. Es el túnel de la Casa Madre. Oh sí, le oí hablar de eso. ¿Todavía está así? ¿Es verdad? Pues sí. Así que el túnel se construyó en 1855 para conectar la Casa Madre con una nueva propiedad al otro lado de la casa llamada Abadía de San Nicolás. Las hermanas estaban encerradas. En ese momento se necesitaban el permiso del obispo para salir del recinto e ir al otro lado de la calle. Para entonces el obispo Montau había muerto y fue sustituido por el mismo Angé Baud. Este no apoyaba ni aprobaba a Mario Frascia, ni tampoco la misión. Como las hermanas necesitaban su permiso para salir del recinto, esto significaba escribir una carta para dar los detalles de quién quería ir, por qué, dónde y por cuánto tiempo. Esta petición tenía que ser llevada a la Casa del Obispo y esperar su permiso. Esto no solo creaba una situación incómoda para Mario Frascia y sus hermanas, sino que si había una emergencia en la Abadía no podían ir. ¿Qué podían hacer las hermanas? No podían salir del recinto para cruzar la calle. No había forma de evitar esa regla. Mario Frascia investigó mucho para ver si había un pasaje subterráneo desde la Abadía hasta la Casa Madre. ¿Quieres leer lo que dicen los anales? Claro que sí. Nuestra madre, María de Santiago Frascia, no estaba dispuesta a abandonar el problema. No había camino. Así que mandaría hacer uno. Pensó en cavar en un túnel que saliera de la Abadía. Era una gran empresa. Varias personas competentes dijeron que era imposible. Pero nuestra madre continuó con su plan. Trajo a un arquitecto que después de estudiar la situación encontró finalmente el camino a seguir. Fue necesario cavar bajo la ruta imperial de la ciudad de Angers. Y durante algún tiempo interrumpir el derecho de paso público. Pero el buen Dios estaba de nuestra parte. Nuestra querida madre, Santa María de Santiago Frascia, era tan buena, era tan apreciada por las autoridades que consiguió del alcalde y del prefecto del departamento lo que se le hubiera negado a cualquier otro. Tan pronto como nuestra madre tuvo la autorización para la obra, hizo comenzar el túnel. Los obreros comenzaron a finales del mes de mayo. La obra avanzó rápidamente porque había 50 hombres trabajando en ella. Y las hermanas, incluida María Frascia, ayudaron el trabajo saliendo muy temprano por la mañana para retirar los escombros para que los hombres pudieran seguir cavando. El túnel tiene 65 metros de longitud. Se inició a finales de mayo de 1855 y se inauguró el 26 de agosto de 1855. Oigamos cómo lo veían las hermanas, tal y cómo se recogen los anales. El domingo 26 de agosto de 1855, a mediodía, todos los de la casa madre, hermanas, profesas, novicias y postulantes, se dirigieron hacia el túnel. El cielo era de un azul intenso, el sol brillante. Pronto entramos en el arco subterráneo. Algunas linternas iluminaron nuestro camino. Caminamos con cuidado, ya que el suelo no estaba todavía nivelado. Al salir del túnel, subimos la montaña entre dos formidables murallas. A través de la masa de tierra y un montículo de material, subimos y subimos. Y por primera vez apareció ante nuestros ojos la hermosa fachada de la abadía de San Nicolás. Unas cuantas cosas para que consideremos mientras hacemos una pausa por hoy. Mario Frasia tenía una actividad sorprendente ante los retos. Cuando se enfrenta a un problema, lo afronta, mira todas las posibilidades e incluso cuando parece que no hay remedio, sigue buscando. Cuando se encuentra la posibilidad de solución, va a por ella y rápido. Hace todo lo que puede para facilitar el trabajo de la solución del problema. Y por último, cuando todo está resuelto, hace partícipe a toda la familia de su alegría por el éxito. Es mucha información para hoy y mucho en lo que pensar. Tomémonos un tiempo con las siguientes preguntas de reflexión. Si tienen la oportunidad, compartan sus pensamientos con una compañera o un grupo pequeño. En nuestra próxima sesión de vídeo concluiremos con la vida de Santa Mario Frasia. Y seguiremos considerando su impacto en nuestro mundo y en nosotros hoy. Hasta entonces, sigan reflexionando. ¿Qué haces cuando te enfrentas a un reto o un obstáculo? ¿Se te ocurre algún momento en el que hayas tenido que esforzarte cuando las cosas no suenían fácilmente? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Quién te apoya cuando te enfrentas a tiempos difíciles? ¿A quién apoyas tú? ¿Quién te apoya cuando te enfrentas a tiempos difíciles? ¿Quién te apoya cuando te enfrentas a tiempos difíciles?